Me llegaron fotos desde su WhatsApp, Diosito mío no lo puedo creer Y hoy que la conozco frente a frente, veo que ella rellenó el brasier Me asomé a su esclote, y se le salió un papel Y se le mueven cuando corren, ella rellenó el brasier Le llueven halagos, con una carita les contesta, te pone caliente y te alebreza Pero sus videos están trucados, que te suscribas y compartes lo único que le interesa Ella es la Yosto Esos comentarios los quiero callar, mira Malumita esto es copa de Tú crees que no lo puedo llenar, yo con estas boobies reviento el brasier Ven asómate a mi escote, no necesito corset, cállate antes que me enoje O te reviento el brasier Tú no lo has notado, pero estas no son unas cerezas Detrás de estas toronjas no hay sorpresas Siempre se ha agarrado, busto aguado, mayugado, todo estriado Pero estas no las besas